Llegará para ti un nuevo día Para ti que ya has perdido la esperanza De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues las que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios me dirá Siervo a promover De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo a promover Paciente espera en Jehová 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 Pues los que esperan en él nunca serán